o tan y una vez más señores lo hace realizar lo que no pasaba desde el año 1964 incluso lo hizo un yankee y además empata otra marca este extraordinario lanzador por amor yo jugador de dobles vías en las grandes ligas con los angels de anaheim señores gracias por ser parte de esa gran familia nación de vida de aventura les saluda les desean muchas bendiciones a ustedes y a los suyos así es shohei otani todavía hizo historia este lunes por los angels de anaheim en contra de los locales los orioles de bóltimo en el famoso candor jar convirtiéndose en el primer lanzador abridor en llegar a la base en pues de manera segura cinco veces desde que lo hizo mel stottermeyer de los yankees de new york pues conectó cinco hits en su en una victoria sobre los senadores de washington en septiembre del año 1964 mel stottermeyer con su cuadrangular número 400 de 456 pies empató en el horror más largo en la temporada en el candor jar donde una multitud de 20 mil 148 personas la más grande en una noche de la semana en bóltimo en lo que va de año pues vino en la parte invito para ver la primera verdadera estrella bidireccional desde que un tipo llamado beirut que nació en unas unas cuadras de distancia del estadio pues vinieron para ver una persona que hacía lo mismo que beirut pero que yo diría que lo hace mucho mejor pues así es señores a pesar de algunos problemas iniciales en los lanzamientos otani se presentó con un colchón y con el cuadrangular de tres carreras en la cuarta entrada de cinco carreras que los angels pues hicieron fue el sexo un ron que conecta mientras lanza en las grandes ligas y la primera vez que lo hace en este año otani está empatado con juegos de más de tres hits como lanzador en una sola temporada en la era de la expansión esto desde el año 1961 así es y aunque otani permitió tres cuadrangulares por tercera vez en su carrera y la segunda vez ante voltimo se colmó se calmó de manera considerable después de que su gigantesca ráfaga puso a los angels a la cabeza de la pizarra que no perdieron jamás y que se mantuvieron pues encima y al final a la postre ganaron el juego antes de continuar quiero por favor pedirles que se suscriban al canal mi gente dejen sus comentarios denle like con ustedes lan like youtube recomienda el mismo otra persona así que por favor no se vayan sin darle like otani retiró a 13 de los últimos 15 bateadores que enfrentó y pudo salir con un colchón de cuatro carreras a pesar de continuar con una racha de lanzamientos irregular en lo que registró una efectividad de 6.12 en las últimas cuatro aperturas permitió 5 carreras pues su mejor entrada podría haber llegado inmediatamente después de su viaje de ida y vuelta cuando requirió sólo 8 lanzamientos para retirar a los oriores de voltimo en orden en la parte baja de la cuarta entrada aún así pues él se la agenció y quedó solamente a nada para otra vez batear para el ciclo ya le había pasado anteriormente pero eso es parte del juego otani teniendo una temporada de mvp sin ningún tipo de dudas así es que señores este señor vuelve a hacerlo de nuevo de 54 se fue señores un cuadrangular tres carreras remolcadas tres carreras anotadas y obviamente como decíamos ganó el juego señores gracias por ser parte de esa gran familia de nación de pedro ventura les saluda que dios les bendiga